Un ilusionista que roba bancos en el thriller Now You See Me. Y María Salas viajó hasta Nueva Orleans para entrevistar al polémico actor sobre su nueva película y también algunas de sus creencias políticas. Hola a todos mis amigos, yo soy María Salas. Me encuentro en una de las tiendas de voodoo más antiguas de Nueva Orleans, llamada Reverend Zombie's Voodoo Shop. Y es precisamente en este lugar donde Michael Caine y Morgan Freeman filmaron algunas de las escenas claves del nuevo thriller Now You See Me. Nada es lo que parece. Hola Woody. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Tranquilo. Tranquilo. Natural Born Killers y The Hunger Games son solo algunas de sus mejores películas. Ahora Woody Harrelson promete hipnotizarnos al interpretar a un experto mentalista. Yo quiero que tú me hipnotices. Mírame a los ojos. Intensa. Esto funciona al revés, me estás hipnotizando. Look into my eyes. Sleep. ¿Tú eres incrédulo o crees en la magia? Definitivamente yo creo en el hipnotismo. He visto cómo trabaja. ¿Pensaste que era interesante? Me picó la curiosidad aún más cuando investigué el tema, especialmente cuando trabajé con el brillante mentalista de Irlanda, Keith Bear. ¿Qué es lo bueno y lo malo de los cuatro jinetes? Ellos tienen un espectáculo extraordinario, pero durante el transcurso de la noche llevan a Gabo grandes robos. Mucho dinero. Vamos a Francia sin ir a París. Le roban a los ricos para darle a los pobres. Además de actor, a Harrelson también se le conoce por apoyar una otra polémica causa. ¿Deberían legalizar la marihuana, Woody? Por supuesto que debería ser legal. Vivimos en un país libre y deberíamos tener la libertad de hacer lo que quisiéramos mientras no le hagamos daño a nadie. ¡Adiós, baby! ¡Adiós, también! ¡Hasta la vista, Maygum! ¡Hasta la vista, Maygum!